¡Chicos, estamos aquí con Andisita! ¡Hola! ¡Y con Santi! ¡Hola! A ver, estamos... ¡Oh! Puedo agarrar el rosadito, perdón. ¡Ah, yo ya ni me puse muñeco! ¡Soy el mío de siempre! ¡Me emocioné! Pude agarrar el color rosadito, chicos. A ver. Oye, Santi, a ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a jugar a Mongoose y el que le toque por todo, pues... Ah, ok, a ver, no vayas a hacer trampa, ¿eh? No vayas a hacer trampa, ¿eh? No, yo no hago trampa, no hago trampa, chicas. ¡No, no hago trampa! Ok, a ver, vamos a ver si es cierto. Es momento, a ver, a ver, a ver. Yo me voy a juntar con Andisita. No, hombre, aléjense de mí, aléjense de mí. ¡Oye! Tienes un gorro, un gorro chino. Oye, ¿eso es cierto, verdad? Sí, está muy bonito. Oye, ¿y cómo se juega esto? No me acuerdo. Tienes que hacer las tareas. Arriba a la izquierda te aparecen las tareas. Y tienes que hacer tareas si eres tripulante. Oye, yo también voy a hacer esta tarea. A ver. ¿Cuáles tareas son las que tengo que hacer? Ah, ok, sí, ya, ya, ya me acordé. A ver, ok. Ya, ya la terminé. ¿Ya? ¡Qué rápido! Creo que Santi es impostor, ¿eh? No lo sé. ¡Ay, no apretaron el S de emergencia! Alguien lo apretó, ¿quién sabe? ¡Oh! No, Santi no fue, Santi no fue, ¿eh? Mandaron al espacio al loco sónico. ¿Por quién votamos? No lo sé, creo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar. A ver, voy a preguntar, ¿quién fue? Creo que es el Messi. ¿Quién fue? ¿Messi? ¿Quién fue? El Messi. ¿Votamos por Messi todos? Sí. Pues, blanco. Dicen que sí es el blanco, Messi. Pues mira, yo voy a votar por Messi. Yo también. Pero también, si Sofie dijo, ¡blanco! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Nuestras tareitas que tengo que... Aquí me dice que tengo que seguir una tarea. Sí, yo también. A ver, ¿qué show? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde voy? Ah, espera acá, para acá, para acá. Perfecto. Perfecto, aquí. Que no pude hacer ninguna tarea ahorita, ¿eh? A ver, aquí tenemos que conectar los cables. Yo ya estoy destruyendo los míos, ¿eh? Conectamos... ¿Destruyendo? Sí, es que estoy haciendo tarea, tengo que darle click a las cosas. Ah, ya, 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 ya sé cuál. Ok, a ver, no sé para dónde tengo que ir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay. ¿Qué está pasando? Ok, listo. Ok, creo que... Ah, no. No, 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 ok. A ver, ¿qué más? No veo nada más, ¿eh? Perfecto. Tengo miedo. O sea, cuando no eres... Bueno, es que no les quiero decir, ¿verdad? Cuando no eres impostor... No, ya, ya revelé mi identidad. Ya reveló su identidad de Leamsito, chicos. A ver, vamos, ¿eh? Tienen que hacer las tareas, porque si no eres impostor, así le ganan al impostor, chicos. ¿Cómo vas, Santi? Así le pueden ganar. ¿Sí? ¿Están haciendo tareas? Sí. Ah, bueno. Aquí me dice que tengo que hacer una, pero no la encuentro. Aquí, mira. Vamos, vamos. Aquí, a ese. Busca en el mapa. Otra, otra de mi gente. Oye, oye, Adesita, creo que sí es Santi, ¿eh? ¡No! Porque le dije, o sea, está una tarea en nuestro cuarto y él... Ay, ¿cómo? ¿Dónde está la tarea? No sé dónde está la tarea. O sea, y a los que no son impostores les sale ahí. Es que no me había fijado. No, no sé. No sé qué hacer, ¿eh? No sé, tampoco sé. Voy a, voy a skip, skip. Hay dos Santis, ¿ya viste? Es Celeste. Es Celeste. Dijeron que es Celeste. O sea, es Santi. No. No, no, dice. Es Santi, ¿verdad? Voy a votar por Santi. Votamos por Santi. Santi, no puede ser, ¿eh? Y Santi votó por mí. Se pasa. A ver. Ah, pues sí. Yo era el impostor. Ah, ya viste. Dije desde el principio, mira. No puede ser. Te querías matar. ¿Qué malvado? La que quise picar a la cu, pero no podía por su culpa. Qué malvado eres. Eso es todo. Si te hemos ganado. Pero, chicos, estamos en otra ronda. No me tocó ser. Bueno, ya les dije. Ah, ya. Ya es el amcito. Estás bien burro. Yo creo que... Estás bien guapo, le amcito, ¿eh? La verdad. Porque... ¿A quién le tocó ser? ¿Te tocó? ¿Y aquí qué? ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se...? Ah. Ah, yo creo que otra vez es Santi, ¿eh? ¿Qué crees? ¿Por qué? Porque está muy calladito. Está tratando de disimular. Sí, ese Santi está haciendo algo de trampa. A ver, esta vez me voy a poner bien atenta a todo. Acaba de pasar Santi al lado de mí y el amarillo. Así que cualquier cosa, ya sé. Ya sabes quién. Ya sé. Oh, my God. Oh, my God. Están apagando las luces. Las apagaron, Nisita. Ahí, préndelas. Tenemos que prenderlas. Ok, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver. Parezco maléfica con esta cosa. Ay, canijo, me asusté. Oh, Dios. ¡Ojo! ¿What? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué desapare... No sé, los muertos no hablan. Ah, no, es que... Ah, no, no, es porque lo puedo ver. Ah, ya, ok. ¿Alguien hizo algo, Nisita? ¿Alguien te hizo algo? Ya, ya fuiste. ¿Sí, ya fui? ¡No puede ser! ¿Será que sea el fan de Ani el que te funó? Yo creo que fue Santi. No sé. Oh, my God. ¿Por qué yo siempre me votan a mí? ¿Quién fue? ¿Por qué te enojas, Santi? No sé. Voy a poner no sé quién fue. ¿Sabes si aún están muertos? A ver. ¿Y escribes algo? Ya vi, ahí sí. Voy a votar por fan de Ani. Yo. ¿Fan de Ani? Ok, yo también voto. A ver, fan de Ani. Voy a votar por fan de Ani. Pero la verdad, pues, ¿quién sabe? No sé. Aunque Leamsito supiera quién fue, pues, no nos tendría. No debería decirlo. Así es. Pero aparte, no sé. No vi qué. No vi. De repente, desaparecí. Es que como estaban las... Esta vez se traba. A ver. Como estaban las luces apagadas... Ajá. Botaron por Sofi. A ver, sacaron a Sofi. A ver. Sofi. Sí, Sofi. Sofi. Besma. Era un impostor. ¿Era un impostor? Ajá. No era Sofi. No era Sofi. Mira. Pues, mira. Y si era, ¿eh? Pero ahí decía que era un impostor, ¿no? Sí, sí era un impostor. Ah, bueno. Entonces está bien. No pasa nada. A ver. A ver. Vamos a por aquí. A pasar la tarjetita. Bueno, yo mínimo los voy a ayudar. Ah, sí. Tú haz tus tareas. Sí, mínimo. ¡Oh! ¿Puedo atravesar todo el mapa? Ah, sí. Siendo fantasma, sí. Oye, qué genial. A ver. Hello, compadre. Pero otra vez apagaron las luces. Ay, aquí están todos, ¿eh? Aquí andan todos. Yo también voy a navegar. Ya, 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 ya. Ah, ¿ya? Ya. Bueno, yo ya me voy. Ok, voy al cuarto de oxígeno. Voy al cuarto de oxígeno. Con permiso. Ahí voy, ¿eh? La perla, perla, perla. Ahí voy. El cuarto de... Ay, ¿dónde es acá? Vamos. Let's go, let's go, let's go. Yo no he visto a nadie, ¿eh? ¿No? Ah, ya, ya los encontré. A ver, voy a seguir a... No. ¿No? Bueno, pues sí. Sígueme si quieres. Cuídame. Sé mi ángel guardián. A ver, yo te voy a cuidar, Andesita. Ah, gracias, Leamcito. ¿Dónde estás? Ah, ojo. ¡No me dejas terminar de una tarea! ¿Qué habrá sido, eh? No he visto a nadie. El Messi. El Messi me molesta. ¿Tú crees que sería el Messi? Será el Messi, no lo sé. ¿O será el otro Santi? Es que no, no sé. Voy a poner quién. Quieren. El Messi. Quieren. El Messi, el Pepe. Ah, yo no puedo escribir, se me olvida. Sí, no, pues sí. Sí. Es que... No puedo ni votar. No puede ser. No sirvo. No sé. Pues voy a votar por el Messi. Lo siento, el Messi. Yo también voy a votar por el Messi. A ver, vamos a ver qué tal. A ver, Santi, yo creo que estás haciendo trampa. Pero, ¿ahora qué hice? Porque te estás haciendo menso. Pobre Santi. Mira, no, ninguno se va a ir. Ninguno. Félix. ¿Félix? Es que ahí decía Félix. Nadie fue eyectado. Empate. Empate. Y solo queda un impostor. Ay, solo queda uno. A ver, hay que hacer las tareas rápido, ¿ok? Ok. Hay que hacer las tareas muy, muy rápido para poder ganarle a los impostores. Sí, hay que ganarle a los impostores. ¿Qué estás murmurando por ahí, eh? ¿Quién? Tú. ¿No? No, digo. Santi, está haciendo trampa. Está viendo mi pantalla. Santi. Santi es el impostor, ¿no? Santi es el impostor. Porque, ¿saben qué? Como lo estoy viendo, no lo quiso, no se lo quiso llevar. Ay, ya puedo. No, chicos, no puedo hacer esta tarea, ¿eh? Está difícil. Aldisita. Está difícil. Aldisita, crea una sala de emergencia y vota por Santi. ¿Por qué? Créeme. Vota por Santi. Bueno, yo no fui, pero bueno, ya votaron. Ya sé quién fue. Loco. Es Santi, Carlos Santiago, ¿seguro? No. Ay, no puedo escribir. Que no. Sí, sí. Voy a poner, es Carlos Santiago. El verde, el verde. Ponga el verde. Es más fácil poner el verde. Sí. El verde. A ver. Es el verde. Lo siento, lo siento, Santi, te voy a funar. Es hora de funar al Santi. Y si no es, vas a verle, Amcito, ¿eh? Si no es, le regalamos Robux. Ah. Qué buen final. Vamos a ver. A ver, no puedo. Ya me gané su Robux. ¿En serio? No puede ser. Está muy serio, ¿eh? Está muy serio el Santi, ¿eh? Oh, my God, papus. Oh, my God, no quiero ver. A ver. Ay, no, Santita. Oye, que también votaron por ti, ¿eh? ¿Por qué? Yo creo que Santi votó por ti. Sí, Santi votó por mí. Sí, eso. Y el Félix. A ver. A ver. A ver. Amorito Santiago. ¡Chavo! Te dije. Te dije que era el impostor. Compré Robux ahorita para que me toque siempre impostor. No, es que... Sí, comprar Robux. Ahí dice comprar Robux para que siempre se toque impostor. Ah, pagaste para... Ah, pagó para que me toque impostor, ¿eh? ¿Qué pasa? Oh, my God. Mira, ahí te puedes hacer impostor. Sí, sí, sí. Te pasas tú, ¿eh? Chicos, antes de que se olvide, le voy a dar un saludazo gigante a... Tiago Murillo, Emiliano Méndez, Yanira, Gabriel y Luciana. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, sigamos con el nivel. Y, chicos, no olviden suscribirse. Chicos, del espacio hasta la caverna de los Rainbow Friends. Chicos, a ver. ¡No! ¡Ay, me asustó ese Santi! Me asustó, no manches. A mí también me asustó. Lo dijo de la nada. Bueno. Dije así como, ¿de qué pasó? Tengo una técnica. A ver, ¿por qué? Esconderme. No, eso no se vale, ¿eh? Tienes que jugar, ¿eh? Sí, sí. Y siempre hace trampa y siempre se esconde y se queda ahí. ¿Cuál es tu personaje favorito, Anu? Los míos son Orange y Purple. Orange y Purple. Sí. ¿Y tú, Anu? Los míos yo creo que son... ¡Ay, ay, ay! ¡Pede! ¡Ay, ay, ay! No sé si me está viendo o no, ¿eh? Eh, ¿quién? ¿Blue? ¡Ah, su mecha! No, casi me veía. Mis personajes favoritos son... ...Blue y... ...orange, yo creo. ¡Oh, my God! Míos son... Ya me vio Blue. Y... Tengo que correr, tengo que correr. ¿Green y quién? Red. ¿Red? Oh, esos son buenos, ¿eh? Red. A ver, ¿pero qué hay que hacer? ¡Ah, hay que agarrar los bloques! Ya no me acordaba. Hay que agarrar los bloques. Yo ya he puesto cuatro, amigos. Yo no he puesto ninguno porque yo estoy escondido. ¡No! ¡No! ¡Oye, no se vale, eh! No, Santi. ¡Hay que encontrar a alguien! ¡Sí, pero no! Santi, no se vale. Tienes que jugar, en serio, ¿eh? Tienes que jugar. Ponte a jugar, Santi. ¿Qué no...? Diga, si uno perdemos va a ser reto, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ah, sí, sí! Pero si no juegas, también pierdes. Sí, si no juegas, también pierdes, ¿eh? Y te vamos a poner a hacer muchos retos. Así que... Sí, ¿eh? Así que tienes que jugar. A ver, ya voy a dejar otro. Chicos, aquí tengo mi personal favorito de mi cajita. Es green. Escucho a Blue por ahí. Ahí está. Entró al teatro Blue. ¿Cuántos cuadritos llevan? Blue anda en el teatro. A ver, voy a entrar por aquí. ¿Cuántos cuadritos llevan? ¡Mande! ¿Cuántos bloques llevan? Yo he puesto cinco. ¡Hala, yo se lo llevo un bloque! ¿No puede ser? ¿Cómo así le han citado? ¡No encuentro ni culo! ¡No, ya estoy saliendo! ¿Ya? Sí. Pero ponlos, ¿eh? Sí. Sí, ponlos. ¡Hala, yo sí! ¡Ah! ¡No manches, Santita! Está escondido. ¡No! ¡Va en pura caja! ¡Está arrastrado en la caja! ¡A la becha! ¡No, Santi! Tienes que jugar, compadre. ¡Qué re tramposo ese Santi, eh! Sí, ¿eh? No te pases. ¡Salgo, pero con caja! ¡No, hombre! Y eso sales porque te decimos que salgas. Porque si no, no sales. A ver, vamos a ver. ¡Uy! ¿Quién es la caja? ¿Una caja? Tiene como... Lava, ¿no? Lava verde. O fuego verde. Es fuego. Es fuego verde. Creo que es ácido matador. Oh, my God. A ver, vamos para allá. Oh, my God, papu. No encuentro ningún bloque. Aquí están muchos niños conmigo. ¿Sabes qué? Eu. Creo que... ¡Escucha Blue! ¡Ay, ay, ay! Espérame. ¡Escucha Blue! Sí, yo lo tengo encima. Yo ya no encuentro... ¿Qué le atraves? No, casi me atrapa, ¿eh? Casi me atrapa. Oh, my God. ¡Ya puso un bloque! ¡Amiga, no te vayas para allá, amiga! Ok, se puso la caja. Perfecto, ¿eh? Perfecto, porque estaba escuchando algo muy tenebroso. Está Blue en el teatro. Ya va a bajar. ¿Va a ir al teatro? Les aviso. Oye, ¿pero cuántos bloques traes? Ya le puse uno. ¡Mentiroso! ¿Tú, Andesita? Yo no traigo ninguno ahorita, pero ve, ya llevamos trece de veinticuatro. A ver, si alguien puso muchos, ¿no? Sí, todavía faltan bastantes. ¡Ah! ¡No manches! ¿Ya viste la caja de este? Sí, es lo que decimos del juego. Fuego verde. Está bien épica. Hola, papu. Hola, papure. Oye, a ver tu cajita. ¡Agujito a la caja de Sandy! ¿Ya la viste? ¿Es la de Orange? No, es de Green. Ah, es la de Green. Está coqueta, ¿eh? Sí. Está chida, me gusta. Me gusta la de Orange, a mí. A ver. Yo tengo la de Blue. A ver, ¿cuáles tengo? ¡Ay, canijo! Ya agarraron todo el cubo. Yo pensaba que se apagó mi computadora. Sí, yo también. Estuvo raro, pero bueno, no importamos el segundo nivel, ¿eh? El Green. El Green, ¡ala! El hueco que ponen en las... Ah, sí. ¿Cómo hace Green? A ver, Sandy. Ah, ¿loque es tu favorito? Sí. ¿Que no sabe cómo hace o qué? No, no sabe. Le da pena. Ay, Santi. Tengo un talento. ¿Cuál es tu talento, Sandy? ¿Eh? No, no te lo quiero decir. Ah. La caja de Dichita también está bien chida. Y miren la mía. Mi caja está preciosa. Mira, estoy viendo Dichita. ¿Cómo? Aquí. Ah, estamos viendo Dichita, ¿sí es cierto? A ver, ¿cómo me siento? Agáchate. Sí es cierto. Mi mamá pasa en el cojín. Y ya luego te agachas, ¿no? Sí. Es cierto, Dichita. Ya en la noche dos, ¿no? Noche dos, sí. Es la noche dos, chicos. Así que vamos. Vamos a darle con todo. No te escondas. ¿Ya se volvió a esconder? ¿Ven? ¡Ven ya! ¡A la becha! ¡A la bonita de mí me quedo aquí! Ahí se queda por siempre y para siempre. ¿Qué espacio? ¿Hello, Blue? Oye, sí es cierto. El espacio. El espacio. Ajá, el espacio. Ah, no puede. Ven el mapa, ¿no? Por fuera. Sí, sí, sí. La galaxia. Oye, ¿me abrió un espacio cero? ¿En serio? ¡Uy! ¡Ay, me espanté! ¿Por qué me espanté? A ver, voy, 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 voy. Me espanté y no hubo nada aquí. Ya tengo tres, ¿eh? ¿Eh? ¿Te puedes parar aquí? A ver, ¿dónde estás? ¡Párate! ¡Ahí! A ver, a ver. ¡Párate! ¡Aquí! 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 ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¿Qué? No, 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 no. ¿No lo veo? Yo, ahí está, sí. ¡Qué mentiroso! ¡No! ¡Ya me voy! ¿Sí? No, ya me voy porque tenemos que buscar los paquetes, Santi. ¡No, no, no, no! ¡Vete! ¡No, ya! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí! ¡No! 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 De comida. ¿Seis? Yo llevo cuatro. Ya puse seis de comida, chicos. Órale, pongan los demás, que nada más andan papaloteando por ahí. ¡Santi, no! ¡Santi trae una, Santi! ¡Ven a ponerla! No tengo ninguna, Santi. Yo te vi que traías una. ¿Cómo te la voy a quitar? No se puede quitar. No, es que yo estaba corriendo contigo y luego yo iba a agarrar una cajita y me la quitaste. ¡Uy! ¡Qué mala suerte, amiguito! Bueno, solo faltan dos. Vamos a llegar a tercera noche. Sí podemos lograrlo, mi hijita. ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo, eso! Segunda noche. Mi hijita favorito es Andy. Andy, sí. Mira, se parece a su mano, ¿verdad? Mi mano. Sí, la mano de la hijita. ¿A poco mi mano es así? Así me sirvo de comer yo. Ahora sí estamos en la tercera noche. La tercera noche, equipo. Aquí tenemos más amigos. Chicos, aquí... Amigos. Cristiano o Messi. Yo ya llevo dos, ¿eh? Llevo dos. ¿Llevas dos? Cristiano o Messi, Santi. Agarro uno. Me agarro dos. Cuidado. No, Lleamsito. No, yo, yo... Ah, ya vi otro. Ya vi otro fusil. Ah, agárralo, agárralo. Por acá. Ah, me ajusta aquí. Había dos. Adentro, en el baño. Oye, a ver, Lleamsito. Tú ten mucho cuidado con las alcantarillas. Porque tú nunca te preocupas por Purple. Y siempre te agarra. Ah, tienes razón. De hecho, justo ahorita dije... O sea, justo pasé y dije... Ay, divinas que me puede agarrar este men. Y Green está en el teatro. Ah, ok. Sí, así que tengan cuidado. Yo voy al teatro. A ver... Yo ya tengo cuatro fusibles hasta ahora. Oye, sí está... Ay, no. Ya se mueve. Se va a mover. Me van a atrapar. Hello, amigo. No, Sandy, ¿eh? No, Sandy, corre. Sandy, corre. Oye, mira, si me puede agarrar Orange también, ¿verdad? Ah, sí. Orange también, ¿eh? Ya está aquí. Están todos aquí. Tenemos que tener cuidado con Orange. Tengan mucho cuidado. Si ven, yo voy a poner... Voy a poner los fusibles. Oye, mira, otro fusil. A ver. Ya puse dos. ¿Dos? Uh, no me pongas nada, entonces. Purple está hacia acá. Ahí va, ahí va, ahí va. Y... Ya puse cuatro, chicos. Yo puse tres. Yo puse dos. Faltan todavía. Poquitos, poquitos. Sandy, vete con nosotros, vete. ¿Qué está haciendo acá? No compran en la dieta de flores. ¿Esta de flores? Ah, creo que sí la vi. Está bonita. A ver. ¡Ah! 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 ¡Cuidado con Orange, chicos! Te va a atrapar, Sandy, ¿eh? Aunque estés en la caja, te atrapa. No. Sí, sí. Sí. No, no, no. Sí te atrapa. No. El otro ya me atrapó a mí. Pues es que tú eres tú. Vas a ver. Mira, voy a quedarme leviendo a Sandy para que lo atrape. Uh, ok. Mira. Mira. ¿Te estoy viendo? Si no me atrapa. Lo ato. Ahí viene, ¿eh? Prepárate, Sandy. Tómeme el robux. Ahí está. Ah. Sí es cierto, ¿eh? Ahí está. Tómeme el robux. Ahí está. ¿Cuántos robux quieres, Sandy? Quiero otra vez 20. ¿Cuántos? 200 robux. Adiós, Orange. Soy tu fan. Te quiero mucho. Donde... Aquí, donde... Aquí. Donde dice... Ajá. Ahora sí, ahora sí. En las tablas. No, no lo he visto. En el teatro, ¿no? Hay como una casita. Ajá. Ahí viene como la gran... Y si no escape. Ah, ok. No sabía. Ahí viene. Voy a fijar si hay un secreto. Andesita, ¿cómo vas? Bien. ¿Cuántos fusiles llevas? Solo he puesto cuatro. ¿Cuántas? Un problema. Está aquí conmigo. ¿Pero ir contigo? Sí. Y por ahí el bluf. Ah, bubulú. Bubulú. Pensé que iba a ser bubulú. Fufurufu. Miren, aquí está Purple. Aquí. Aquí está Purple. Espérame. A ver, aquí, aquí. Es que sabía que aquí iba a haber fusibles, compa. Aquí está Purple. Aquí hay... Ah, miren, ahí está Purple. Una foto. Venga, vamos a tomar una foto con Purple. A ver, ven, 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 ven. Ahora. Una, dos. Creo que aquí no podemos hacer así. Y tres. Ah, sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Una fotichica con el Purple. Listo. Oye, ¿puedo pasar? Sí. Pero por las pisadas. Ah, nada bien. No, por las pisadas. En lo mojado. No. No, es Santi, es Santi, ¿eh? ¡Falta uno! ¡Santi, un fusil! ¡Santi, contíguelo! Soy chiquito, pero peligroso. ¡Quítate la caja! ¡Santi, quítate la caja! Falta un fusible, chicos. Ya con eso pasamos esta noche. Y es la última, ¿verdad? Es la última. La última. Dale, Santi. Tú y yo podemos. Vente, tú y yo juntos. Vente. Sígueme. ¡Ah, no! A ver, a ver. ¡Aquí está, Santi! ¡Mira, agárralo, agárralo! ¡Pantas! Vente, vente, vámonos. ¿Dónde, dónde, dónde lo encontraron? ¿Cómo se llama ahí, Santi? No sé dónde se llama. No sé cómo se llama. En donde está el castillo. ¡Ándale! Ah, ok, 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 ya, ya, ya. ¡Ay, cuidado con Orange! ¡Polo, Santi, polo, polo, polo! Me escondo. ¡No, Polo, sí! ¡Sí, pero sí! ¡Cuidado con Orange! Ahí viene, viene, Santi. Ahí está. Viene, la necesita. Viene, equipo. Estamos a punto de pasarlo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, tengo muchas monedas. ¿Puedo comprar algo? Ah, su tengo esto bien fuerte. Hasta a mí se me apagó la luz. Sí, estamos en la noche más oscura. Todos agarren una lámpara, por favor. A ver, listo. Ahora tenemos que encontrar baterías. ¿Por qué, Monchi? Así como, compadre. A ver, vamos a agarrar esta otra. Creo que hay una. ¿Cómo te ves? ¿No te ves tú? A ver, vamos a entrar por aquí. Acá hay otra, acá hay otra. No, dime, ¿no te ves? No, es que nunca había... Pica la palanca. Pica la palanca derecha. Presiónala, presiónala. Esta palanca, pícala así. Hacia adentro. Ah, listo. Ok. Let's go. Ay, miren, ya agarré cinco baterías. Ah, ahí llevo cinco. Cinco baterías. Faltan cuatro. Ninguna. Faltan cuatro. Oh, my God. Papus, esto no va a ser épico. Santi, ponte a buscar baterías. ¿Cuántas llevas? No, yo voy a comprar en la caja. No manches, Santi. A ver, con cuidadito vamos a encontrar las otras baterías. ¡Y ya tengo otra! Ya tengo seis baterías, chicos. ¿Ya? Oh, escucha a Blue por ahí. Me pongo la caja por si acaso. A ver, yo te sigo porque tengo miedo. Ahí viene. Ahí viene el avatar. Espérame, Santi. Digo, Andisita. A ver. Oh. Hasta mecha, da miedo, ¿eh? Sí, está tenebroso, ¿eh? Porque está muy oscuro, la verdad. Y está tenebrosillo por ahí. Yo me hubiera comprado otra cosa, pero también está bonita. Ay, ahí está Blue. ¿Ya lo viste? ¿Eh? Ahí estaba el Blue atrás de nosotros. Ah, sí, sí, sí. A ver, ahora sí, a ver. Vente, vamos, vamos, vamos. Tigue, 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 tigue. Ya vieron que sus cajas son de colores. Sí, obvio. Acá hay otra. Ojito, déjame uno. Ah, perdón. A ver, Reyna, por aquí. Tengo siete. Ya las pongo, ¿no? Debe de haber, mira. Ve para acá, ve para acá. A ver, a ver. Acá debe de haber. Ay, me asustó. Ay, me espantas. Pues yo, ¿qué? Me asusté esa cosa. Tú me espantaste a mí. Vente, Andisita. A ver, vamos, 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 vamos. Ponlo, ponlo. Voy, 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 voy. Que me da miedo el orange, la verdad, ¿eh? A ver, ahí voy, ahí voy. A ver. Santi, ¿cuántos fusiles tienes? Ah, siete, listo. No puede ser. No son fusiles, son baterías. Sí, nos hacen falta. ¿Qué? Es que, no sé, cuando vino orange, me quité la ropa, me la puse otra vez. Ah, me asustas. Faltan dos baterías más, chicos, ¿eh? Dos baterías, Santi y Andisita. Así que busquen. Aguas con el orange. Sí, ahí viene orange. Orange, amiguito. Amiguito naranja. Ay, qué bonito. Ay, se parece al pato. Ay, qué bonito. Me encanta orange, chicos. Sí, me encanta bien. Me encanta orange, está muy precioso la verdad. Team orange. ¿Leo cómo se fabricó orange? ¿Cómo? Patricio y un dinosaurio. ¿Ojito? Voy a bajar por acá a ver qué tal. A ver, hola. Oye, mira qué chido se ve la caja de... del de la lava. Ah, aquí está por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Andisita. Te va a tomar. ¡No! Ah, ya casi. Casi se me atrapa. Más bien lento, pasas con todo el miedo del mundo, ¿eh? Oye, ya sé dónde deben estar las cosas. ¿Dónde? En la parte de abajo. No hemos ido para abajo, ¿verdad? A ver, podemos ir por acá. Y ya fui abajo, ¿no? ¿Ya fuiste abajo? Sí, no. Pues no sé. Pero a ver, cuando revisamos el... ¡Ah, ya salen en la pared, Andisita! Ah, sí, ya están, ya están. Ya agarraron uno. Ay, no, aquí está Green. Ya agarraron uno. Sin miedo, ve que Green... A ver, te dejo un espacio en los brazos. Ajá. Vas sin miedo por ahí y ya te vas. Pero... ¡Oh! Sí, ya te iba a decir que ya los habían agarrado. ¡Lo logramos! O sea que ya agarramos. Sí. ¿Cómo que sí? No puede ser. Este red es muy tramposo. Ese red es muy tramposo, chicos. Oh, my God, se parece al Santi de tramposo en Among Us. En Among Us, ¿verdad? Sí. Cosa que yo, que de desastre yo hago. No, 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 no te conozco. Quédate aquí, quédate aquí, eh. No, no voy a explotarlos. No, no, no. Bueno, yo voy a dejar que se hagan bolas allá. Yo me voy a quedar a ver el show. Yo me quedaré con Andisita. No fuimos tontos, ¿eh? Todos nos esperamos. Sí, ya vieron que está loco ese es Andis. A que hicieras tu loquera por ahí. ¿Y ahora qué hay que hacer? Nada. Solo esperar a que se vuelva a dormir Blue. Lo van a atrapar. Espera a que se vuelva a dormir Blue. Ahorita nos vamos, Leancito. Ahorita nos vamos. Ok, ok. Oye, ¿es cierto por qué no lo atrapa? Pues porque no está programado para eso. Vente, vente, vente. A ver, voy, 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 voy. Vámonos, vámonos. Ya se quedó dormidito Blue. Ahora podemos comer pastel. Es momento de comer pastel. Ya casi es nuestro cumpleaños, Leancito. Ay, sí es cierto. Así que eso es como nuestro par de cumpleaños. El cumpleaños tiene 30. Y uno de mayo. De mayo, 31 de mayo. ¿Y luego qué? ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¿Qué? ¡No! ¡Aplata el lobo! ¿Cómo lo reviento? Eh... ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos, Sandy! ¡Tenemos que correr! ¡Ay, madre! Yo, yo, yo no hago nada. ¿Por qué? No, a ver, a ver, a ver, a ver. Empuja los cuadritos. ¡Ay, ay, ay! ¡Quítense, quítense! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar tampoco! ¡No puedo pasar! ¿Por qué? ¡No puedo pasar! ¡Pásale! ¡Santiago, pásale! ¡No puedo! ¿No puedes? ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos, vámonos! De seguro porque lo hicimos... De seguro porque lo hicimos muy rápido. ¡Lo agarraron! ¡Lo agarraron! ¿Viste? ¡No, no! ¡A la van! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! Tienes que agacharte ahorita. ¡Agáchate, agáchate! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, chicos! ¡Ah! ¡Corriendo! ¡Oh, ya casi salgo! ¡Andisita! ¡Ya estoy atrás de ti! ¡Estoy justo atrás de ti! ¡Vámonos, Andisita! ¡Vámonos con Blue! ¡Yo no quiero estar con ustedes! A ver si es cierto. Quiero ver. Te reto que te quedes con Blue. A ver. Es muy valiente, ¿eh? Una vez... Una vez ya me había que... Una vez... A ver. ¡Ah! Pensé que sí lo iba a atrapar, ¿eh? ¡No! ¡Venga, yo es el Santi! ¿Y si quedan ahí a tu lado? ¡Oh, no sé! ¡Los metimos como Blue! ¡Oye! ¡Aquí está! ¡Me estoy dando! ¡Oh, lo logró! ¡Víjame! ¡Víjame! ¡Lo hemos logrado, chicos! ¡Lo vi! ¡Qué vio! ¡Que vio a Red! ¡Sí! ¡En serio! ¡Ví hasta... ¡Ya vio! ¡Perdón! ¡Le dimos azúcar antes de grabar, chicos! ¡Chicos! ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chau, chau!